Hoy vamos a probar una adaptación del juego arcado para encontrar una frase escondida de seguridad y salud en el trabajo. Mi estrategia siempre ha sido poner las vocales primero. Después empezamos con los consonantes que más se usan en las palabras. Gracias por ver el video. La frase era, la seguridad es un valor y no una prioridad. Esto se refiere a que la seguridad no es una prioridad porque las prioridades cambian. Por ejemplo, ahora mismo si yo estuviera enferma tendría una prioridad, volver a tener salud. Pero cuando tenga salud la prioridad va a cambiar. En cambio, los valores no cambian. Tú eres honesto porque tu familia te lo enseñó o porque alguien más te lo enseñó. O tal vez porque tú mismo quieres enorgullecerte. No.